Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo directo de Twitch y a otro vídeo nuevo del canal de youtube.com barra o daily Como habéis visto en el título de hoy, vamos a comentar esta etapa número 2 de la Skoda Titan Desert Almería que se está celebrando estos días allí por la provincia de Almería, hoy concretamente saliendo de la zona de Cabo de Gata para llegar al desierto de Tabernas a un enclave de lujo como es el Mini Hollywood, un lugar en el que pues bueno, se han rodado muchas de las películas que solemos ver en la 2 por la tarde de indios y vaqueros el bueno, el feo y el malo y esas cosas y películas de Clint Eastwood, así que nada, sobre el papel como os decía, teníamos una etapa de 60 y algo kilómetros con unos 1200-1300 metros de desnivel algo más dura que la de ayer, pero sí que es verdad que en los vídeos que luego os pincharé a la gente se la ha hecho bastante más asequible y bastante más cómoda que la etapa de ayer al ser, bueno, al no haber tantas ramblas o al menos al no estar el terreno tan suelto así que si os parece bien vamos a seguir con la dinámica habitual y vamos a pinchar el vídeo de la organización luego voy a pinchar también el vídeo que ha subido Óscar Puyol a Bicinoticias y luego ya haremos el resto de cosas que son pues la clasificación los vídeos de la gente que está allí, etcétera, etcétera a ver qué nos cuentan Ahí tenemos a la buena de Mónica Calderón Es una carrera completamente diferente es una carrera que supera líneas que supera límites que supera los lineamientos del mountain bike es correr en el desierto es algo que jamás... Campeona Nacional de Colombia de Cross Country Marathon Bueno, aprovecho para saludar también a Javi que está por aquí Vena Luzer Ahí está Pachicía con su medio en la X40 que es lo que nos hace realmente felices ahora Hoy vamos de la costa de Almería al desierto Están guay estos vídeos que montan los de Basión TV de la localidad del Toyo ha donat la sortida a la segunda etapa de esta edición de la Escoda Titan desde Almería Después de una primera etapa al Cabo de Gata Están en las 8 de la mañana Ahí tenemos el perfil Que no han sido 1800 y entonces ya os lo digo Veamos Mira, Tommy Miser Que ha ido liderando la carrera Sí, pues parece que sí Luis Ángel Maté Luis Ángel Maté ha atacat a la pujada sense donar treva aprofitant las seves cualitats como escalador Vamos, que ha estado movida la etapa de hoy Ahí está Ariadna Rodenas A la pujada Tommy Miser ha estat superat per la grupeta del cap de cursa amb els dos primers classificats de la general Connie Lusser i Miquel Faust que es vigilaban de Raúl Maté ha arribat a tenir un avantatge de la carrera acusant la seva falta d'experiència seguint el track en competició A l'inici del tram gos Vera Lusser i Pilar Fernández han arribat a l'esprint Lusser ha imposat la seva llei i kilòmetre pues muy bien Pilar teniendo en cuenta la gran diferencia que han estado metiendo estos días a los siguientes I van ranya Tenemos aquí a los bikineros también Mira ahí ya cómo va ese grupo de cuatro Va fuerte Es muy guapo Ese tramo está muy guapo David Arroyo como tiran de FPV que guapo Buenas noches Buenas noches Coni Lusser Coni Lusser ha preferit ser conservador per guardar un extra d'energia de cara de tapa reina y no ha disputat l'esprint Este chico que ha ganado es legionario Hemos subido el puerto Un grupo de E6 y E7 Y hemos ido todos juntos hasta aquí al final Y yo me conocía al final Sabía que era así, subí y bajas, muy ratonero Y me he puesto ahí el primero y ya me la he jugado aquí Hasta llegar a meta Eso sí, las tintas del casco Se las tiene que poner mejor, ¿eh? La reina de la Sagona atapa Plan acompaña Talpodi, Pilar Fernández y Misha Sekulova Sagona y Tarsera respectivamente La verdad que está muy guapo Como formato, ¿eh? Estar ahí pedaleando Mirad, qué plano más guapo Buah Aquí tenemos las clasificaciones Miquel Baus, que ha perdido hoy unos segunditos Con respecto a Coni Dusser Aquí tenemos la general Con Luis Ángel Matén, quinto puesto Pau Marza, cuarto, Xavi Ariza, tercero Esto también ahora os lo compartiremos De todas formas Y vamos a dar paso, si os parece bien Al vídeo de Oscar de Bici Noticias Esto sí que de cara al canal de YouTube Voy a poner solo unos pequeños fragmentos Porque al final lo que os animo es a que os vayáis Al canal de Bici Noticias para ver el vídeo completo De Oscar, ¿vale? Pero aquí en directo, en Twitch Lo vamos a ver completo Vamos a ver aquí El vídeo desde otra perspectiva Vaya motivada lleva el speaker Bueno, pues nada Hoy me parece que va a ser una etapa De compartirla Con ciclistas diferentes A los del grupo Galante De todas formas Eso es lo que ha dicho de salida Pero a mí me ha llegado Y luego en el vídeo también Lo ha comentado Y en el de los vikineros También lo he visto Que ha ido a pegar un par de palos De hecho, mira Aquí está atacando ahora de salida O sea, menos mal Que iba a compartir el pelotón Con gente distinta A la de... A los delante, ¿eh? Pues mira, y pegando palos Con herrero Mira, está grabando Yo pensaba que lo estaba grabando Con la One X2 Yo creo que la One X2 La Insta360 La lleva en el manillar Y él está grabándolo Con la pequeñita O sea, los planos de... Digamos, de hablaos así Modo selfie Los está grabando con... Con la Go 2 Ahí va Herrero ¡Ojito! Buen galo con el que me he juntado, ¿eh? ¡Vamos, Fran! ¡Rapapapá! ¡No me voy a pillar, pero abuelo! ¡Adiós! ¡Vamos al líder en primera persona! ¡Betalú! ¡Madre mía! Por cierto, Betalú Y no sé qué ha hecho Ahora miraremos en la clasificación Eh, ahí zonas técnicas, ¿eh? Curiosas Mira ahí, ahí cómo ha pillado el atajo bueno, ¿eh? ¿Sabéis fijar el detalle de cómo lleva la cámara? Y nada Ahí ya se ha tranquilizado Esto está guay, ¿sabes? Al final estar dentro Nos va contando la carrera desde dentro Muy bien, Oscar Muy buena idea, tío Mira aquí tenemos La dura lucha Entre la segunda y la tercera clase Se nos está pasando en grande, ¿eh? Y contactan con la líder Muy buena Pa ver batalla hoy aquí Está fatal de la cabeza, ¿eh? Puto puyón Vamos para arriba Vamos puyulet Oye, hoy nos está dando rueda al número uno ¿Flipas o no? Ah, sí, no, pero se lo estamos dando por detrás Estamos cortando el viento por detrás Muy bien, muy bien Oye, me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho cómo lo está haciendo Oscar La verdad es que el hecho de que ayer le pararan No sé si lo habéis visto en vídeos anteriores Pero bueno, el hecho de que ayer le pararan en mitad de carrera Para eso, para mirarle el transporter que llevaban aquí El tema de este de seguridad Pues le sacó totalmente de carrera Y yo creo que se lo ha tomado contra filosofía Que está guay, ¿no? Porque al final es como, bueno Pues ya vemos en la tele Ya vemos cómo se van pegando palos los primeros Y pues poder ver por un ratito La carrera de los primeros Pero luego también hacer un repaso A todos los que hay por detrás Pues las primeras chicas O gente más del montón Pues la verdad es que mola mucho Vamos a hacer un repaso primero Punto por punto a la clasificación Para localizar, pues bueno Más allá del primero, segundo, tercero Que es el que hoy os comparto Cómo han quedado el resto, ¿no? Entonces, lo que os decía Victoria para un chico de la legión Un legionario Que al final ha hecho, pues bueno Gala de que conocía mucho el terreno Allí por esa zona y tal Y, pues bueno Se los tendría estudiado al dedillo Y al final Pues más allá de que encima va fuerte Pues ha podido rematar la victoria Segundo puesto para Xavi Ariza Que lo tendremos hoy aquí en el directo Con un vídeo que nos ha mandado Pau Marza del Govic Tercero Connie Luser Cuarto Quinto Miquel Faust Luis Ángel Maté Que como decían Ha sido el más fuerte en la subida Pero que luego parece que se ha perdido Porque no ha sabido seguir el track En sexto lugar Y luego tenemos aquí pues a otros Como David Arroyo Tommy Miser Al oro Al nivel de De la clasificación de hoy Tommy Miser José David Latorre Pachicía Top 10 A unos 6 minutos de cabeza Sergi Arnau También del Govic Josep Betalú Que parece que hoy No sé si Si es que no ha podido prepararlo bien A consecuencia de la caída Que tuvo en la Marrocos Que igual Pues ha ido con un entrenamiento tardío Y tal Pero parece que este año No va tan tan fino Y luego pues tenemos aquí También pues Ariel Colomé Al Triki Beltrán Y bueno Una serie de Mira En Eko Itaz Parren Que también lo hemos mencionado En anteriores directos Iván Raña Marcel Zamora Pues bueno Una ristra de corredores Y primera chica En el puesto 34 Hoy sí por delante De Ariadna Rodenas Pues bueno Esto es lo que tenemos aquí De clasificación Y ahora como os decía Pues vamos a ir A la clasificación Ya no solo de los primeros En categoría masculina En categoría femenina Sino Pues bueno Eso Que en categoría femenina Pues hoy Ha vuelto a ganar De manera Esta vez un poco más ajustada Ariadna Rodenas También Teniendo en cuenta Que ha tenido ese percance mecánico Que hemos podido ver En En el vídeo De la organización Segundo puesto Para la gente de Trujillo Creo que era Ballesteros Marta Marta Ballesteros Creo que era Del Congo y CDC Trujillo A 5 minutos 48 Y tercer puesto Para la Junta de Andalucía A 10 minutos 26 Esta vez Han conseguido mejorar Un puesto La pareja formada Por Valentí San Juan Y Mónica Calderón Llegando a 17 minutos De la primera pareja Y Pues la clasificación De los influencers La tenemos de esta manera Mónica y Valentí Que han llegado juntos Con un tiempo De 3 horas 32 38 O sea Es decir Han llegado A 1 hora Del primer clasificado Dice por aquí ¿Hay una clasificación De influencers? Madre mía Sí A ver Los hemos hecho Porque como luego Los traemos Por aquí Por el canal Algunos de ellos Pues también Para que los tengáis Ubicados Bueno Tenemos aquí La batalla Que os llevamos comentando Desde que ha empezado La Titan Desert El pique este Que tienen Entre la gente De No me toquen las ruedas De Juanma Furio Y Martín Oficial Y los vikineros Y es que parece que hoy Edu Ahora nos lo comentará Pero no ha tenido Muy buen día Y entonces ha sido Jorge primero Se han metido ahí Los dos compañeros Juanma y Carlos En segundo lugar Y luego ya un poco Más rezagado Ha venido Edu Pero Atentos Porque todavía En la clasificación general Hay cosas Hay cosas que decir Bueno ¿Cómo va la general? Pues Tal que así La general Tras la segunda etapa Pues Connie Luser En primer lugar A 21 segundos Miquel Faust Y Xavi Ariza A 5 minutos Que parece que Bueno Ahí está Entre comillas Recortando algo Veremos cómo Va respondiendo Para el resto de días Ahora también a ver Qué es lo que nos cuenta En chicas Dominio incontestable De De Vera Luser Por delante de Pilar Fernández Y Misa Eseculao A 36 y 40 minutos Respectivamente Y otra clasificación En la que parece Que no va a haber Muchas alteraciones Es la del dúo mixto Con la pareja De Ariadna Rodenas El Kenza Sport Que aventajan En casi 40 minutos Al segundo Y al tercero Y teniendo A la pareja formada Por Valentí Y Mónica Calderón A Una hora Y media Después de Dos etapas Mucha diferencia Entonces Ahí Lo que estábamos comentando Antes Pues que Jorge y Edu Van por delante De Martín y Juanma Concretamente Media hora Por delante Jorge Con respecto a Carlos Y Y Buf Y No Eh Sí, sí Y con respecto a Juanma Pues 36 minutos Ahora que nos cuentan ahora Y luego tenemos También por ahí Pues a Marta Y a Fran Vamos a ver Que nos cuenta Esta gente De De Que han estado en carrera Hola Xavi Ariza Corredor del Equipo Corratecnic Sport Y estamos en En el Mini Oeste O en el Mini Hollywood Aquí en El desierto de Taberna Se escucha bien, ¿no? Hoy acabamos de acabar La segunda etapa Y Ha sido el día de traslado Donde dormiremos aquí En una especie De jaimas Carpas Un poco en el suelo A la aventura Y nada Hoy la etapa Dos Coincistían Básicamente En una subida Y una bajada Unos 65 kilómetros El 1500 metros De desnivel Donde Está moriendo todos los días Muy, 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 muy rápido Hay bastante nivel Todo el mundo está luchando Todo el mundo está delante La subida Un rato tiraba a uno Otra dos días Tiraba a otro No hemos estado por tonterías Y nada Hoy he conseguido hacer Segundo en meta El chico que ha ganado Es de aquí De la zona El eje de a Que lo llaman Y la verdad Que es un máquina Se conocía la zona Perfectamente Trazado súper bien Nos ha ido bastante bien Hasta aquí meta Y muy bien Muy contento Sigo tercero a general Y a seguir luchando Mañana en la etapa reina Una etapa que se puede Muy dura Básicamente es el doble Coi Una subida y una bajada Pero la subida Son unos 20 kilómetros Y a ver qué tal A ver cómo seguimos aquí A disfrutar Hoy del mini Hollywood Desde donde estamos Y mañana Regresamos aquí Y a acabar A punto de acabar Ya esta titan Desde que estamos Por la mitad A ver qué tal Vale Que lo que estaba diciendo Que Que mañana La etapa de mañana Va a ser dura Va a ser dura De cojones Porque Porque suben al Belefique Y van a acumular Muchos 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 metros De desnivel Entonces vamos a ver Qué nos cuenta El bueno el Puyi Conexión en directo Desde el mini Hollywood Y conexión en directo Bueno en este caso En diferido Porque es que Estaréis viendo El directo De Odey Como siempre Muchísimas gracias Por hacerte eco De cómo ha ido la carrera La verdad que No sé cómo ha ido Por delante He intentado estar Un poquito Con ellos Ver al grupo delantero Les he pegado Un palito Eso en lo personal Y luego ya he levantado Un poquito el pie He ido con la gente de atrás Y nada Super bien Disfrutando de la ruta Y ahora Disfrutar del mini Hollywood Que no sé Donde disfrutaré más Y yo creo que Ahí en la cantina Tomo un poquito De baile Y bueno Por delante Se ve que han ido Un grupo compacto Y ha conseguido ganar Nico Un legionario Que ya el año pasado Nos pegó Algún sustito A los de adelante Pero bueno Iba en pareja Y bueno Tenía que esperar A su pareja Y hoy se ve que Ha abierto gas Y ha conseguido ganar Ahí tenemos A que la gente Que nos animamos rápido Nos animamos rápido Así que nada Segunda etapa completada Y mañana la etapa reina Siguiendo a Belefic Que mucha gente Magri y Diego Lo llamaban a Belefic Pero es una cuestión De marketing Que no sé Porque la verdad Que estaba con el equipo Bueno Me acabo de dar cuenta De que el vídeo De antes se ha cortado Tengo un móvil Petado De vídeos Así que nada Un saludo Para todo el mundo Y mañana Pues os haré La revisión De lo que ha sido La etapa De todas maneras Estoy subiendo Resúmenes a Bicinoticias Que si os apetece verlo O si lo veis Tú es conveniente Compartirlo ¡Gracias!